En la ciudad mexicana de San Luis Potosí, existe una callejuela situada en un barrio antiguo del centro histórico, conocida como el Callejón de las Manitas. Este angosto y sombrío lugar ha sido testigo de numerosos sustos y leyendas aterradoras que han perdurado a lo largo del tiempo. La razón de esto yace en la macabra historia que envuelve este pintoresco rincón, una historia que aún hoy resuena en las mentes de los habitantes locales. Todo comenzó en 1780, durante los primeros años de la época colonial. En aquel entonces, un sacerdote llegó a la capital potosina y se instaló en una modesta casa cuya ventana daba justo al callejón. Este párroco, con una devoción inquebrantable, asumió la tarea de impartir clases en una escuela para niños desfavorecidos, ganándose rápidamente el respeto y el cariño de la comunidad. El sacerdote era un hombre de gran piedad y generosidad. Aunque no poseía mucho, lo poco que ganaba como profesor lo destinaba a comprar alimentos y medicinas para los más necesitados o a dar pequeños obsequios a sus estudiantes. Su bondad y altruismo lo convirtieron en una figura querida y respetada entre los vecinos y los niños que educaba. Una tarde, el sacerdote salió a dar un paseo por la ciudad. Al caer la noche, regresaba a su hogar cuando se encontró con un asaltante que intentó robarlo. Al descubrir que el sacerdote no llevaba nada de valor, el ladrón, lleno de ira y cobardía, lo apuñaló brutalmente, dejando que el religioso muriera desangrado en el callejón. La trágica pérdida del sacerdote fue un golpe devastador para todos sus conocidos. La comunidad quedó sumida en el dolor y la indignación. Las autoridades lograron capturar al asesino y bajo la presión de una enfurecida multitud que clamaba justicia, decidieron castigarlo de manera ejemplar. Le cortaron las manos y, en un acto de advertencia y escarmiento, las colgaron con una cuerda de la ventana de la casa del sacerdote, en pleno callejón. El mensaje era claro. Todo crimen tendría su merecido castigo. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el callejón. Los vecinos reportaban escuchar golpes en la ventana y en las paredes durante la noche. Algunos incluso juraban haber visto las horribles manos moverse y hacer gestos amenazantes. El miedo se apoderó de quienes se venían a pasar por allí después del anochecer. Preocupados por los continuos reportes, los gerdarmes decidieron descolgar las manos, pensando que ya era suficiente castigo. Sin embargo, para su asombro y horror, las manos reaparecieron colgadas en el mismo lugar al día siguiente. Inicialmente, pensaron que algún bromista estaba jugando con ellos, pero a pesar de intensificar la vigilancia, nunca encontraron a nadie que nadie que se adentrara en el callejón para realizar tales actos. Parecía que las manos tenían vida propia, moviéndose por voluntad propia, sembrando terror entre los vecinos y las autoridades. Finalmente, tomaron la única decisión sensata en una situación tan espeluznante, incinerar las manos. Con ello, aparentemente, el problema quedó resuelto. A pesar de todo, se dice que hoy en día, si alguien pasa por el callejón a altas horas de la noche, podrá ver la silueta fantasmal de unas manos espectrales colgando de la ventana y el espectro de un hombre vestido con sotana, que dobla la esquina y se desvanece en la oscuridad. La leyenda del callejón de las manitas continúa viva, recordándonos que hay historias que nunca mueren, especialmente aquellas nacidas del dolor y la injusticia. Buenas noches, en esta documentación.